Bienvenidos a una nueva edición de Sumando Valores con la SMB. En esta oportunidad hablaremos acerca del Programa de Especialización en Mercado de Valores. Es un programa de extensión que la Superintendencia del Mercado de Valores organiza todos los años, cuyo objetivo es capacitar a estudiantes universitarios sobre la operatividad del mercado de valores y temas financieros afines. Este programa es desarrollado durante los meses de enero a marzo y demanda dedicación a tiempo completo. ¿En qué materia es capacita? La capacitación es integral, dado que se imparten conocimientos altamente especializados en la operativa y marco legal sobre el que se desarrolla el mercado de valores. Acercando de esta manera al alumno a temas de relevante interés, como las alternativas de financiamiento empresarial que existen en el mercado de valores, así como las alternativas de inversión a través de la bolsa, en fondos mutuos, fondos de inversión, además de otros temas como la gestión de portafollos e inversiones, mercados e instrumentos financieros, etc. Este programa es complementado y por tanto enriquecido con la realización de talleres prácticos y conferencias de reconocidos expositores nacionales y extranjeros. Aquí nos está dirigido a los estudiantes y egresados con dos años de antigüedad de las carreras de economía, contabilidad, derecho, administración, ingeniería industrial y afines de todas las universidades del país. Por ello, los invito a visitar continuamente nuestro portal del mercado de valores www.smb.gov.pe, a través del cual podrán encontrar información detallada sobre el programa y la fecha de lanzamiento de la convocatoria para que se inscriban en los procesos de admisión que llevamos a cabo anualmente. Algo muy importante, este programa permite al participante desarrollarse académica, profesional y personalmente sin asumir costo alguno. Para mayor información pueden visitar la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores www.smb.gov.pe o comunicarse al teléfono 610-6305. Bien, esto ha sido todo por hoy y los invito a la próxima edición de su programa Sumando Valores con la SMB.